Ahí está, se supone que ahora sí ya debo de estar en vivo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ok, en teoría ya estoy en vivo, ahora sí Ahora sí le damos acá en buscar, Richard Blade Y debo de aparecer en vivo Ahí está, ya estoy en vivo, bien, bien, bien Ahora, vamos a ver Abro esto, le doy en Veroid, lo subimos hasta acá arriba Que capture Porquería en 2, lo abro y se verá o no se verá Hola, Saidor, ¿cómo estás? Creo que no vea, no se ve el fuego, no se ve Tengo que hacerlo pequeño La pantalla era pequeña Ay, pero no se ve Listo, dice Yo creo que lo vamos a tener que poner como el otro Porquerión Vale, a ver, déjame ver cuál era No, ¿qué es esto? No, ¿dónde era? ¿dónde era? Era en Capturar Pantalla, creo Sí, era en Capturar Pantalla Que se veía toda grandota No sé por qué se ve esto Buenas, me estaba peleando con el Carlos Es pregunta o no me abandonaste por ir con el Carlos A ver, vamos a ver Es pregunta o confirmación A ver, vamos a ver qué tal se ve ahí Bueno, lo estoy viendo aquí en el directo Peleando con el Carlos, siempre peleando con el Carlos Ah, sí se ve Pensé que no se iba a ver Y sí se ve Ya se ve Sí, 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 qué bueno, qué bueno Vamos a iniciar Porque nada más tenemos una horita Si ya se había escoltado en vivo Ah, pero si cuando estabas viendo el final de Porquerión Mundo en YouTube Te fuiste Nueva partida A ver, vamos a ver No, no te vayas No te vayas Vamos a iniciar HLMTZ Hace muchos años El mundo porquerión fue dominado totalmente por los seres humanos Antes de que se esclavizaran a los porqueriones Los humanos eran gente poderosa Capaz de poder hacerlo todo sin necesidad de nada Advertencia HLMTZ Está bien fuerte, ahorita le bajamos Ahí está pues, ahí está Vamos a iniciar pues Ahí si me escuchan bien Me tienen que escuchar bien Díganme que sí, por favor Ya le bajé el volumen Sip, no Ídela, ídela Sip ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Espero que este juego sí me deje ver el final Y no sea como el otro Si no, pues ya ni pedo Pueblo de Benito Camila No puede ser Ya empezamos Estamos aquí reunidos para esperar la profecía que nuestros ancestros relataron desde hace mucho tiempo ¿Ayer? Sí Fue ayer Pero no importa Pero en fin Como dijeron los sabios Hoy es el día en quien los dioses nos donarán de sus fuerzas Dándonos el don divino de ser dueños de nuestros propios esclavos ¿Los yonkis? No Imbécil Deja de chingar Yo hablo de los porqueriones Y bien, hijo Esa fue la historia de los porqueriones Pero abuelo Yo quería que me contaras la historia de los digimones Lol Porquerión 2 De HLMTZ Ah, chingar Pensé que por lo que pasó en el último torneo porquerión Nadie se iba a registrar este año No mames Si eres el mismo del año pasado ¿Verdad? ¿Cómo mierda te llamabas? Sí, ya sé que nos salvaste la vida a todos y eso Pero es que jugar al FF Dissidia me provocó al Schamer Me llamo... Richie Soy el mismo Iba con H Ah... ¿Con H? ¿Cómo? ¿Quieres quedarte con... Ah... Richie con H? ¿O cómo? Me acabo de bogear ¿Qué iba con H, mi amor? ¿Mi nombre? No me acuerdo ¿Le había puesto con H? Nada, olvídalo Ay, mi amor ¿Quieres quedarte con este nombre? Sí Ya somos dos Ah, cierto Eres... Richie Tú eres el cabrón que se hizo sin querer el maestro porquerión el año pasado ¿Verdad? Je Richie, le entras a la apuesta ¿Cuál apuesta? Sí Y gané mis consolas No ¿De qué mierda me hablas? Yo soy Batman Yo soy Batman Bue... Y yo soy tu papá Je Je ¿Qué sueño tan extraño? Soñé como si fuese la intro de la liga porquerión de nuevo Tengo que dejar el Metal Gear Solid Causa pesadillas bien pendejas Je Je Ah, xd, xd ¿Y ahora? Richie Eso no fue un sueño Tú en realidad regresarás a la liga porquerión No me chingues tapete de baño mutante Ya tengo mis consolas y dinero para comprar tacos todas las noches Richie No entiendes El mundo está en peligro ¿Y qué? Los porqueriones estamos en peligro de extinción ¿Y qué? Todos moriremos ¿Y qué? El mundo se destruirá ¿Y qué? Richie Tú morirás ¡Ah, no mames! ¡Qué hijos de puta todos! ¡Eso no puede ser! ¿Qué hago? Richie Tienes que volver a pasar la liga porquerión Alf Yo te respeto y todo ¿Pero podría ser un poco más explícito? ¡No! ¡No hay tiempo que perder! Jeje Y ya cuando me estaba acostumbrando a la vida en vacaciones Está bien Volveré a las madrizas Pero esta es la última vez Por cierto Antes de irte tengo que avisarte algo ¿Ahora qué? Este año la liga estará más organizada Por lo tanto necesitarás esto ¿Qué mierda es eso? Es una train cart Te servirá en tu aventura y para avanzar Bueno, ahora sí me voy El póster de Lee Solari nunca me abandonará Jejeje ¿De cuánto tarda el agua en darme náuseas? Ah, yo digo que... Una hora ¡Ozum! Bonitos los libros para adornar los muebles ¡Hell yeah! ¡Otro póster de Lee Solari! ¡Ja, ja, ja! ¡Cool! En esta ventana puedo espiar a la vecina Lástima que por aquí no hay vecinas Gatita ya predijo los cinco minutos Ah, yo dije una hora, no manches A mi Xbox le salieron luces rojas Por jugar 49 horas seguidas Un poco de literatura musical Jeje, Megadeth Gatita ya perdió, dijo cinco minutos ¡No! ¡El Gea! La televisión de plasma se la presté a Lash Mostaza Jeje, el Lash Mostaza que salió en el anterior videojuego Pinche Wii, se jodió por el puto Smash A mi Playstation 3 se le jodió la lente Por pasarme 83,734 veces El Metal Gear Solid 4 ¿El Mostaza qué? El As Mostaza salió en el anterior videojuego ¡Yeah! Así quiero guardar, joder No sigo con porquerías ¡Mi PC! ¡Qué aburrida la cosa! ¿Será que revisa un poco? ¡Está bien! ¡Metal Gear la leyenda! El mejor foro de Metal Gear Ahí encontré la guía para el Metal Gear Solid 3 Invertí para rescatar mi memoria llena de virus Ok, vámonos, vámonos Ah, ya está bajo mi Game Boy Estudiaré cuando se deba de estudiar Bonitos los libros para adornar los muebles Le cambié el PCP por un Game Boy a Lash Mostaza En unos meses la devuelve Me pregunto qué horas son No me lavaré las manos Y acabo de ir al baño Oh my god, mamá Soy famosa, salí en un juego Jaja, el virus Ok, no Comida 100% nutritiva Nachos, crema batida Galletas, Red Bulls Y pizza congelada Lo mismo Vámonos Tu casita Mi comida preferida Hogar dulce hogar Vámonos, vámonos Vámonos Bien, Ciudad Gelentes Allá voy No mames ¿Qué pasó aquí? No chinguen Estamos arreglando el camino Enfrente de mi casa No jodas Bueno, si no te gusta Vete a chingar a tu puta madre La tuya, imbécil Órale, puto Jaja O sea, me pelea Así porque sí Al bañil enojado Aparece el güey No, mis jajajaja Porque atajo Ah, tengo mi escopeta Órale Buee Después de mucho tiempo Esta es mi primera pelea A ver si jugar mucho videojuego No me jodieron los nudillos Richie dispara Jajajaja Apostar en qué Al bañil 25 de daño Ay, esquivé Bien, bien Yo creo que lo puedo matar fácil Ahí está Al bañil enojado Ha sido vencido Has ganado el combate 22 de experiencia Y 15 pesos Bien Bueno, puto Ahora la bebes O la derramas Dime dónde puedo seguir Mi camino a Ciudad Gelentez Y no te volveré a pegar Lo Ju Ras No Por la carretera De la derecha Jajaja El gobierno apenas Nos paga para hacer Estas mierdas Por eso no le No le metemos ganas Jajaja No Jajaja XD Tarde lo dije Este dice lo mismo Zona en construcción No molestes Jajaja Spy latinoamericano ¿Qué esperas, güey? Vámonos, vámonos No porque gatita dijo 5 Y estoy contando Desde que lo dicen Vámonos Otra vez Ren y Stimpy Ya debería ser nivel más pro Pero otra vez Como vamos iniciando Pues no 9 PB Esquivamos 2 PB Bueno, Ren y Stimpy No quitan tanta vida Ahí está Ha vencido Has ganado el combate Sí Esos siempre me dieron malos Me dieron malos ¿Por qué siguen ahí? El creador Los sigue metiendo Mi amor Lo bueno es que no quitan Mucha vida No inventes Se parece atrás De los Noonitoons XD Ren y Stimpy Ahí está Has ganado el combate Bien Vámonos Hay mucha hierba Bueno, al menos voy subiendo De nivel Peter Pan aparece Peter Pan ¿Cuánto quitará de vida Peter Pan? 4 PB Bueno, quita un poquito más Pero creo que no es tanto Mientras no me mate Todo bien Ahí está Toma, toma, toma Toma Ahí está Sí Pongan el nuevo Pokémon De la nueva generación Que solo tiene Misa Sinfonía ¿Cuál? XD Ruta menos uno O ruta uno A ver Más hierba Hierba por todos lados En estos cartelitos Pondré lo primero Que se me ocurra Horacio León Aquí teníamos Que escribir algo importante XD Cada vez que muere alguien Hay menos gente en el mundo Horacio León ¿Quién es Horacio León? ¿Y este cartel? ¿Me puedo subir en él? El Guadalupo Ok, no Ja, ja, ja Si no eres negro No estás a la moda ¡Qué divertido! Estamos en una nueva ruta De la liga porquerión Estoy tan emocionado ¿Sabías que tus padres No te quieren? Y se va Este arbolito es verde Horacio León Sos grosso Sabelo ¡No chingues! A este árbol Le falta un cacho Allá arriba Ja, ja, ja Literal Ja, ja, ja Se pasó Vámonos por acá ¿Y este vato? Hoy es bonito día Para estar aquí parado Sin hacer nada Ja, ja ¿Qué es eso? Se lo comieron Ja, ja, ja Una pokebola Has encontrado Un antigripal De la gripa Del marrano Ja, ja, ja A ver, a ver Fanfreaky De porquerión Aparece No manches ¿Cuánta vida quitará? ¡Diablos! No creo que quite Mucho Espero Ay, bueno Ya me están quitando Algo de vida 8 pb perdidos 8 pb Me quita de 8 en 8 Más o menos Quita lo mismo que yo 9 Uy, güey La mochila que hace Te cura la Culera gripa Del marrano Vamos a darle un escopetazo Ahí está Ya con eso se muere Has ganado el combate Ahora ya no me dan Carne de porquerión Cuando los mato ¿Vale gorro? Ya no hay nada Vámonos, vámonos Ay, vale gorro Si me echo La de esa Del marrano ¿Me ayudará? No me ayuda en nada Ja, ja, ja La cul ¿Cómo? Vámonos, vámonos No manches Este árbol Bueno Y ahora ¿Por qué mierda? No puedo seguir avanzando Je, je, je Juego divertido Je, je, je No mames No puedo avanzar Por un puto arbolito Malparido De su pinche puta madre Tienes que regresar A tu casa, Richie E ir por las tijeras Para cortar arbustos Físicamente Intraspasables ¿Qué? ¿Regresar de nuevo A mi puta casa? Ja, ja No manches A la verga No llegué aquí Haciendo puterías Hay que usar la fuerza No pueden ser No mames Vámonos Ay, al fin Ay, no ¿Quién me cura aquí? Qué mal que nos cerraron La carretera Quería ir a la tiendita De la tía Jimenita ¿Quién? Yo soy el San Andrés ¿Y eso es un país? ¿O qué pedo? Vamos a ver Dónde chingados estamos Y esto Como puta se entiende Je, je, je O sea Estoy escribiendo Mi TDAH Dice Ve a Richie XD No mames Un huérfano Podría venderlo A una empresa Explotadora De menores Teleriza Ja, ja, ja Ja, ja Nah No soy tan culero Ja, ja, ja Ayuda Necesito un doctor Ja, ja, ja Vamos a guardar Que me muero Guarda, guarda Ahí está Por favor Necesito un centro Porquerión Creo que esta cueva Me llevará a mi destino ¿Saben qué le falta a ese niño? Ja, ja Qué cosa, virus Carajo Está cerrado Eh, mira Una nota Redondo Redondo Como un panadero Quien me toma En verano Debe usar sombrero No mames Apenas inicio Y me ponen Puzzles imposibles Unos papas Ja, ja, ja Suavitel Para que sienta El amor de mamá Ok, no Ja, ja, ja Pero virus No me funen Ja, ja Virus funado Funado Creo Que es la estrella No mames Creo Que es un cometa No mames Creo Que es un El sol imbécil No te ofendas Pero no te enseñaron nada En la escuela ¿Cómo chingados Va a ser el sol? Respuesta correcta Vale verga Si serás Adefecio Ey ¿Y tú Quién ¿Tú qué mierda Te crees? Tu mamá Ey, tranquila Perdón por lo que te dije De la escuela Y eso Creo Que ya nos estamos Entendiendo Claro Yo entiendo Debes de estar En la menopausia Hijo de tu putísima Madre Bastardo asqueroso ¿Cómo te atreves A hablarle así A una señorita? ¿Señorita? Lol Once Uno Once Ruffle Lol Uno Once Ya valiste Madres Chava busca bronca Aparece el wey No manches Me va a matar No tengo vida ¿Qué pedo? No, ya no tengo Escopetazo Estoy jodido A ver cómo me vuelves A llamar después De esta paliza Perdedora Por cierto ¿Dónde están tus porqueriones? ¿Planeas lastimarme sola? Pues claro imbécil No soy como tú Un homosexual Que pelea con sus bichitos Interesante Yo tampoco uso A los porqueriones Tenemos mucho en común No quieres que te invite una Ya es muy tarde Para ligar De esta no te salva Ni Dios Chava busca bronca Ataca No mames 49 de vida Vete a la ñunga Pegas duro Eso me gusta ¿No me quieres acompañar A mi aventura porquerión Y esas mierdas? Déjame pensarlo Epa No Ok Ahí nos vemos Dentro de la cueva La cancioncita de No es de Halloween Que es cierto Así nos ponemos Ahora Me salió masoquista El wey Y mi niña ¿Dónde está gatita? ¿Dónde estás mi amor? A ver A ver Fantasmina aparece El wey Fantasmina aparece El wey Fantasmina aparece El wey Ponga la peli De Halloween Vamos a atacarlos Creo que no me quitan Mucha vida Ah no Se mueren de volada Ha sido tocado Ha sido tocado ¿Cuál de todas? ¿Cómo que cuál de todas? ¿Todas las de Halloween? Richie esquivó 7 PB perdidos Ay Tiene buena vida Pero lo bueno Es que no me quitan vida Nada más me tocan Porque son fantasmas Has ganado el combate 84 puntos de experiencia ganados Richie subió a nivel 6 Comida podrida aprendido Sí ¿Cuál de todas las películas? ¿Cómo que cuál de todas las películas? Ah De Halloween No sé Yo no las he visto Las que vi Fue las de Saw Saw sí las vi No sé Como usted siempre dice Que lo abandono Pues mi amor Ya Comenta Ay Eso fue hace rato Y No lo dije en serio Cualquiera Pero mientras aparezca Michael Millers Michael Millers Yo lo tengo en el Fortiniti Ay ¿Qué estoy haciendo? ¿En mi teléfono? Vale gorro No sé qué pasó Ven Vámonos Estaba viendo el juego Y no supe qué comentar Está bien mi amor Te amo mucho preciosa Vamos para acá Y bien Iniciamos con las alucinaciones Y todo me tiene que pasar a mí Al cabrón de Richie Siempre Pero ya A la verga Vamos Vamos De una vez Green Hill Me puedo subir a la palmera A la verga Con esta ardilla La mesapus Vale verga Dos caminos Me pregunto ¿Cuál será el camino correcto? A la verga Me voy al derecho No me dejó moverme Se movió solo Te amo mucho Gatita No mames Otra vez Esta pinche ciudad De nuevo Pero ya no es Como la última vez Cool Ramón City Ay quería hablar con los zombies Pyramid Hell Aparece Vamos Toma Verga Si no me cuido Este hijo de su puta madre Me va a violar Dejen abro el chat En mi Acá Ahí está Mi niña Pejo 9 PB Perdidos Pyramid Head Ataca 5 PB Y si violen los juegos De hecho Da miedito En los juegos Oigan Salió un nuevo juego De Silent Hill A ver si luego lo jugamos En directo A la ver cuando pasamos De porquería A Silent Hill 55 Mi esposito Ay mi esposita Pero yo llegué Muy bien Que amo estos días En los que descanso Porque yo puedo estar contigo Casi todo el día Ya que nuestra especie Mató a todo ser consciente No nos quedó nada más Que hacer nuestra propia civilización Ahora somos vegetarianos Zombies vegetarianos Ay mi niña hermosa A mi me encanta ese juego El Silent Hill Muy bueno Vamos a ver que tal Bob Esponja fue encontrado Alcoholizado en la vía pública Cago en la Rick Rollet ¿Y por qué suena Rick Rollet Cuando sale Bob Esponja? Jaz 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 Eh mira La televisión Vamos a ver Que mamada Fijo que es el ping Es más obvio Que no sé qué Es Bobby Zanahoria En serio ¿Quién escribe esto? Jejeje Esos zombies se comieron en el árbol Y por eso le faltaba Medio árbol al inicio Jeje Capaz y sí Ya me dio sueñita Pero mi amor Ya te quieres mimir Preciosa Porque mañana vas a salir Tempranito Jejeje Dice Sailor Ay mañana tengo que trabajar No quiero Ramón City A ver de este lado ¿Qué hay? Ah Es que no dejo de reírme Dice Non Jeje Está bien mi amor Casita mía de zombie Muy Linda Jeje Segunda liga por querión No puede ser No me jaja No era el Pikachu Del tianguis Jejeje A zombie le gusta leer Los tres cochinitos Y el código da Vinci De Don De Don Brown Jeje Bruko Obama Jeje Que random Lol Super random Los memes Que salen aquí Jeje Por aquí no hay turistas Jeje Vámonos para acá Stars Este centro por querión Está casi siempre vacío Eres la primera persona Viva por aquí En mucho tiempo Jeje Creo que este centro por querión Está un poco grande Para unos pocos zombies Jeje Malvenido ¿Quieres atención médica? No te preocupes Sabemos que eres vago Es gratis Jeje 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 Te cura un zombie No regreses Pronto Zombies Kiki ¿Por qué sale ¿Por qué no? ¿Por qué sale diosito Ahí con los zombies? ¿Qué pedo? Jesucristo Pedover Vamos a guardar partida Ahí está ¿Esta también es para guardar? Ah, sí Vámonos Vámonos Excusas para no hablar conmigo Me manda a dormir Mi amor Ay, preciosa Lo digo porque sé que te vas a levantar temprano Sabes que me encanta hablar contigo Sabes que lo amo Son bienvenidos Ok, no Ja, ja, ja Antes de llegar acá Hay una encrucijada Del lado izquierdo estaba la ciudad Jelemtes Huevos Me equivoqué Aquí también damos medallas Entonces me quedo Ja, ja, ja Pero yo quiero hablar contigo Yo me espero Mmm Gracias, mi amor Y ahorita ya falta poquito ¿Vale? Para platicar Sabes que yo también quiero hablar contigo Por eso es que incluso los viernes A pesar de que los días como hoy Me levanto a las 7 de la mañana Me duermo también a las 2 Para estar contigo Con ese y hable Perdón si te mordí muy duro El año pasado No hay problema Ja, ja Ese de los zombies que me atacaron En el anterior juego Mua Ramón City Don Ramón Ja, ja, ja Pero qué rando Me acuerdo del ship Todo bizarro De la Miku por Don Ramón A ver El centro porquerión Desde que jugué al Dead Racing En la 360 Me da miedo venir aquí Ja, ja Sí es cierto Porque en ese juego Ja, ja En ese juego matas zombies Y entras a centros comerciales Y todo lo que encuentres Lo usas para matar zombies Aquí compro la despensa Ja, ja ¿Qué quieres? Comprar poción Solo me alcanza para 2 pociones Ah, carne de porquerión Bueno, no así Me la juego Aún tengo ganitas De comer torta portuguesa Ay, mi amor Mañana Cómprate una Mañana puedes Ramón City ¿Me avisas cuando salgas? ¿Eh, mi niña? A ver Vamos a ver Qué hay acá primero Ruta 33 ¿Puedo entrar? Ah, sí Put Ruta 33 Ja, ja, ja ¡Fuera de mi camino! Espera un segundo ¿Qué mierda quieres? Para poder pasar Necesitas tener La medalla marcada En tu Trainer Card Déjame ver Había una vez Un barco chiquito Estás pendejo Si crees que vas a pasar Consigue la puta medalla Primero ¿Y si no quiero qué? Puta madre Está bien Ja, ja, ja Ja, ja, ja Dice Ramón City Ja, 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 ja Ja, ja, ja Y de este lado Ramón City Put Ah, es lo mismo Creo Si es lo mismo ¿Verdad? Si, aquí está este güey Otra vez Vámonos Voy a decir ¿De acá qué hay? No, me va a matar Escapa, escapa No, no he podido escapar No manches Me va a matar Bueno, vamos a matarlo nosotros Todo por querer ver Qué había a los lados Ahorita me regreso Bien, esquivamos Muere Ay, lo que no me gusta Es que luego quita doble vida No invente un tejón Y no se muere El desgraciado Tiene buena vida Y esquiva No manches Lo peor de todo Es que ataca dos veces Ya muérete Ahí está Mínimo, dame experiencia Por favor Vámonos Ramón City Vamos con el Michael Jackson Pues Pero me voy a curar Porque No voy a poder pelear así Me curo Solo falta que me pongan Al hombre manos de tijeras Si quieres ver el primer juego Virus Está en YouTube En mi YouTube de videojuegos No dura mucho Son como dos directos Nada más De dos horas Te luchas en cuatro horas Ahí subí toda La primera y segunda parte De hecho la segunda parte Se estrena mañana A las A las once de la mañana La primera parte Ya está subida Michael nos alegra Las tardes bailando Michael es lo mejor De la ciudad Aquí hay un gimnasio Porquerión, ¿verdad? Ni puta idea Michael es bienvenido Ahora que es zombie De verdad ¡Aguante, Michael! ¡Ey! ¿Sabes quién es el líder Del gimnasio? ¿Tenemos un gimnasio En esta ciudad? Michael es bienvenido Ahora que es zombie De verdad Michael es bienvenido Ahora que es zombie De verdad ¡A la verga! ¡Pero si es! Yo igual mañana Los veo Y si no duermo Hoy Aquí se dé ¡Michael Jackson! Y se pone a bailar No mames No murió No, sí ¿No ves que es un zombie? Por eso los zombies Dicen que sí Que así Sí lo quieren Agüesón Ah, ¿puedo volver A hablar con él Y va a volver a bailar ¿O qué? Sí, creo que sí Ah, bueno Fingió la muerte Ah, va a bailar otra No manches Ah, bueno Perrea ¿No me puedo mover? Vales madres Ya se fue A saber a dónde Putas Se fue Y ahora sin Michael ¿Qué hacemos? Creo que no va a regresar Ya no volverá Creo Michael El único rey del pop A chingar a su madre Britney Spears Ese zombie molaba ¿Por qué se desapareció? Me empezó a oler la oreja No, mi amor ¿Y eso no será por los audífonos? ¡Ya se fue, Michael! Vamos al gimnasio Si no, descansa un poquito Mi niña Tus oídos Un poco de literatura musical Como que mejor que la Britney Megadeth El Gia Otra vez Dos liga porquerión Vamos a ver qué tal Otra vez Bob Esponja fue encontrado Ecolizado en la vía pública Cago en la Cago en la Don Ramón Sí creo Ay, mi amor Descansa tus oídos Quítate tantito Tus dedos Y bájale el volumen Un poquito Para que Para que no despiertes A nadie Crema para quitar Lo feo Ah, yo necesito una de esas Yo just activated Tú has activado mi carta trampa El reloj dice que son las 12 de la mañana Con razón Pinche solazo Ja, ja, ja Como Como Don Ramón No puedes pasar Bueno Me voy a la verga Total, yo ni quiero estar aquí No, no Espera ¿Qué chingados quieres? Te dejo pasar Pero tienes que resolver este puzzle Odio los puzzles Bien ¿Cuál es la segunda vocal? ¿Eh? Correcto Puedes pasar Ah, chingar Ja, ja, ja Cuenta la leyenda que Maximiliano de Hasburgo Asesinó a su hermano gemelo Para no compartir cuarto No puede ser Pero es que ahorita tengo audífonos Pero me empezó a doler igual Ah, ¿no tienes? Ay, mi amor Ay, sabes que me gusta hablar contigo, preciosa Pero si te sientes malita Deberías tomar algo y descansar Te amo mucho, mi amor Vamos a ver qué hay dentro Pura pinche lata de cerveza Este vato Maximiliano de Hasburgo Es con el que peleé en el anterior juego Que tenía un hermano gemelo Che, pensé que nadie iba a luchar conmigo Con ese puzzle imposible que hay Ya nadie quiere enfrentarse A mí Maximiliano de Hasburgo Mejor conocido como Maxi Qué random Jas, 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 jas Bueno ¿Ya peleamos o algo? ¿No vas a preguntar por mi hermano gemelo? ¿Tienes hermano? ¿Te conocí allá? Che, qué mala memoria tienes Deja los porros Pero bueno Ya que peleemos Que va a empezar el partido del River Ay, te amo mucho Mi niña hermosa No Írala mi amor Vamos Comida podrida Envenena al enemigo Con esta comida Jode estómago Su escopetazo Escopetazo Ya valiste madres Richie dispara 23 PB perdidos Max ataca Esquivo Bien Ay, ataca dos veces el desgraciado Escopetazo Ahí está Muere desgraciado Ay, 9 PB No quita mucha vida Nada más hay que tener cuidado Disparamos de nuevo Lo malo es que Ah, bueno Ya lo vencimos Iba a decir Lo malo es que tiene mucha vida Pero Ya de 3 escopetazos No aguanto 145 puntos 100 pesos Poción obtenido Sí Bueno, me has ganado Pero está bien Tengo un chingo de medallas repetidas Para darle a los hijos de puta Como tú Pero qué mierda de medalla Ni siquiera son de esas de chocolate Che Que con eso puedes seguir al otro pueblo Entonces No me quejo Ramón City Ya se fue Michael Ese zombie molaba Ahí están todos los zombies Tristes Porque se fue Michael Vamos a guardar Por si las dudas Porque no sé si más adelante Va a haber para guardar Tengo toda la vida No, sí me baja la vida Bueno, vamos a Curarnos Nos curamos Y guardamos Aprovechen este juego Porque de aquí a que juegue Un juego que me haga decir Muchas groserías muy fuerte Pues está difícil, ¿no? Pero pues este juego Es hecho por un mexicano Entonces pues se entiende, ¿no? Allá en la fuente Había un chorrito Se hacía grande Y se hacía chiquito Ah, bueno Espera un segundo ¿Qué mierda quieres? Para poder pasar Necesitas tener La medalla marcada En tu trainer card Déjame ver Ahí está, ahí está ¿Algún problema, señor? Pásale, cabrón Antes de que me arrepienta Hay un chingo de hierba ¿Qué pedo? Ok, ok, ok Chocobolita Parece el güey Chocobolita Toma Ay, aquí está 7, pebé Ya empiezan a ponerse Más intensos Los porqueriones Esquivamos Atacamos Ay, Dios Ese es uno de los De Dragon Ball Muere Chocobolita Chocobolita Has sido vencido Has ganado el combate 24 puntos de experiencias Nunca lo voy a aprovechar ¿Qué cosa, mi amor? ¿Qué no vas a aprovechar, mi niño? Lol Lol Lol, dice aquí Ah, de que diga groserías Ah, mi amor Ya, 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 ya sé de qué Perdón Es que tengo déficit de atención ¡A la chingada! ¡Mira, un mapamundi! No sé por qué Pero se me hace familiar Mapamundi Si fuese así No estaría aquí Pero tengo que estar Porque me obliga La gata en mí ¿Cómo, mi amor? Entrar al centro Porquerión Si ese es el centro Porquerión Mario Bros Ahí, ¿qué pedo? ¿Por qué no estarías aquí, mi amor? A la vez cuando pasamos al Mario ¿Qué le ganaste ¿Qué le ganaste a Maximiliano de Hasburgo? No te creo Liga porquerión al servicio de la comunidad Se busca a Benito Camelas Sufre de sus capacidades mentales La última vez que se vio Estaba desnudo Has, 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 has Hola colega entrenador Tengo un problema Creo que me equivoqué de ruta ¿Me podrías decir dónde voy? ¡Cállate puta! Está bien Ok Wow, aquí se puede jugar al Counter Stroke Es ese juego donde miles de frikis y novias Se ponen a jugar hasta que cumplan los 30 años O antes de que les dé un derrame cerebral Aunque bueno Ahora ando sin novio Ahí me sobra el tiempo Creo que no me haría mal jugar un rato Jugar no al rato juego Espérate Primero vamos a curarnos Porque no sé si me va a ayudar Muy bien ¿Quieres atención médica? Cúrame Mario, cúrame Es un meme Pero como en el original dice perra Mejor puse gata Pero mi amor No regreses pronto A ver, vamos a jugar el jueguito este Counter Stroke Counter Stroke ¿Cómo disparo? Ah, sí Ok Ay, cuesta trabajo dispararles Hay que apretar muy rápido la Z Tómala, perro Tómala, perro Tómala, perro Tómala Ahí está Hell yeah Aquí puedo jugar al laberinto del terror Sería curioso probarlo Mmm Laberinto del terror Ok, me dio miedo Escapa del infierno antes de que el tiempo se acabe Ok, ok Tengo 36 segundos Vámonos Enf No, para acá no es Para acá no es Para arriba, para arriba Para acá Para acá, para acá Para acá tampoco es No, 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 no Tampoco para acá Tampoco para acá ¿Y ese pentagrama? Vamos, vamos, vamos Tengo 7 segundos 6 Ahí está, ahí está, ahí está Vámonos Esto estuvo fácil Pincha el laberinto Hell yeah Aquí se puede jugar Frogger Versión Pingachoo Jugar, vamos Frogger Pingachoo ¿Qué es eso? Gracias por hidratarme Mi niña Espérate Voy por mi agua Espérame, espérame, espérame Lo bueno de tener dos botellas La otra la dejé hasta Quién sabe dónde Y me estiro Y me estiro Me estiro Ay, 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 ay Ahí está Zonas de peligro Zonas de peligro Peligro Salir Banqueta Carros Haz el mejor tiempo Y demuestra qué tan friki eres Va Sí puedo, sí puedo Ahí está Tu tiempo fue de 8 segundos Salir del juego El Pikachu ahí corriendo A través de los carros Vámonos ¿Y esto? Ah, es para salir del otro lado Nada más ¿Qué mundo vamos? ¿Al 2, al 4 o al 3? ¿A cuál mundo vamos? ¿A cuál me dicen que vamos? Ustedes decidan ¿Al 2, 4 o 3? ¿Cuál vamos? ¿Cuál vamos? 2, dices Ahí lo vamos al 2 Para poder pasar Necesitas la medalla de plástico ¿La tengo? Correcto Sí ¿Y ahora? ¡No mames! ¿Dónde estoy? Puro metal aquí ¿O qué? Una cueva heavy ¡Hell yeah! Metal up your ass Dentro de esa cueva Está la cueva heavy El lugar más metalero del mundo ¡Fuck yeah! Ni modo Tengo el en vivo atrasado No, mi niña Yo quería el 4 Has, 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 has No, mi amor Ahorita, bueno Para la próxima El siguiente mundo Va a ser el 4 Porque creo que Tengo que pasar por todos Yo opino que Dime Buck Daryl El mítico guitarrista De Pantera Fue el mejor del mundo Yo pienso que Zagwild El guitarrista De Ozzy Le gana Aguante el black metal Nada interesante Ey ¿Quieres aprender Un nuevo truco? Pareces un buen tipo No veo por qué no Rock pesado Pero esto no es gratis Tendrás que hacer Un pacto con sangre Ni pedo Aprendiste un nuevo truco No me dejan pasar Porque soy emo Y ojalá no te dejen Ni comer en tu casa Wow El mejor guitarrista Es Axl Rose De Guns N' Roses Dice Dice Zaylor Aguante el old school Trash metal ¿Qué disco me recomiendas? Te recomiendo El Kill Em All El primer disco De Metallica Es el más Trasher de todos El mejor vocalista El mejor vocalista Del Heavy Es Bruce De Iron Maiden ¿Qué chingados quieres? A ver ¿Qué vende? Vamos a comprar Poción PM Vamos a comprar Una poción PM Está muy cara Pero peor es nada Wow Metal up your ass ¿Qué estatua tan heavy? Hell yeah Otra vez este Yo a ti te conozco ¿Eres el ladrón ninja O algo así? El del año pasado Así es Soy Dark Phoenix Ahora soy un maestro Porque yo Y Voy a ganar 200 dinero Para comprarme Una nueva 100 Con que estás Participando También De seguro Te vuelvo a romper Tu puta madre Como la otra vez Pelear Agárrate cabrón Di una Creo que ni guardé Ah no manches Tiene una gumón Mano cabrona Invoca una pinche Mano del infierno Es el truco que aprendí A ver Mano cabrona A Dark Phoenix Ya valiste madres 9 PB ¿Cuánto quita gumón? La mano cabrona 34 PB Agumón invoca Un campo de llamas Ah no manches Agumón quita Un chingo de vida No estoy jodido Poción Mano cabrona Agumón Mejor que primero Se muera Agumón Mano cabrona Agumón ha sido vencido Si Oh ya no tengo PM Vamos contra Dark Phoenix 7 PB Ok esquivamos Atacamos 8 PB Y muerto Tómalo ¿Alguna ha escuchado La canción de huevos con aceite? Yo si Sigues igual de mierda Ah pero quería pelear Pero lo vencí Lo vencí mi amor ¿Y ahora dónde me curo? ¿Y ahora dónde me curo? ¿Quién me cura? Con lo metalero que soy A estos lugares No pasa Quiero saber Que fue la magia De tus cablús Yo seré un zombie heavy Aguante el black metal Aguante el Kiss Army Nada interesante ¿Qué me miras? Cueva heavy Smoke on the water Hell yeah ¿Dónde me curo aquí? ¿Nadie me cura? Hasta un lado Ahí está Yo soy fan de Junwin Malstwell Se nota Cueva heavy Más heavy que el Osifest Yo fui ex guitarrista De brujería ¡Eres leyenda! ¿Ey a dónde crees que vas? A la cueva Solo las personas Más metaleras del lugar Pueden entrar aquí Yo soy una de ellas Bien Entonces te haré Unas preguntas Que todo buen heavy Sabe Si las respondes Bien te dejo pasar ¿Cómo se llama El vocalista De Iron Maiden? O si Osborne Sé que no es Me lo dijeron ahorita ¿No es Brooks Dickinson? A ver tú Sailor Creo que tú sabes De esto ¿No? Ayuda ¿Alguien sabe la respuesta? Yo no soy muy metalero Que digamos Vamos Díganme Díganme Por favor Por favor Me voy a que es este Pero no estoy seguro August Young Va Mal No Si era el que yo decía Creo Bruce Dickinson Bien ahí Segunda pregunta ¿Cuál es el primer disco De Metallica? Ah Aquile Mal Me lo dijo el otro vato Correcto Tercera pregunta Y última Última ¿Cómo se llama El ex guitarrista De Pantera? Dime Bagdarell Correcto Puedes pasar Esto es lo que nos dijeron Los vatos estos Oye pero ¿Dónde me curo? Y no me dejan guardar Vale gordo Necesito guardar ¿Y ahora? Ah aquí puedo guardar A ver vamos a guardar Primero Yeah Si quiero guardar Joder Ahí está Estamos en la cueva De los metaleros Es que no presté Atención a la pregunta No pasa nada Sailor Ya andamos aquí Casi siempre se rompen La madre aquí Por lo tanto Yo curo a esas personas Para que se sigan Rompiendo la madre Jaja Júrame pues No regreses pronto Este pollo muerto Me va a servir Para mi rito satánico Te deseo suerte Yo una vez Intenté hacer uno Y no me apareció Ni madres No molestes He salido Snake En una caja No mames El fantasma De Ronnie James Dio Mi alma vivirá Por siempre aquí En el reino Del metal Fuck yeah Cabrón Te extrañamos Un huevo Del lado derecho Irás contra el boss De aquí Si no te sientes Muy cabrón Para ganarle En el lado izquierdo Puedes entrenar Contra duros metaleros Puro pinche Black metal Este cabrón Nunca falta El gordo Barbón En el slam Jaja El yeah El yeah Puro fucking metal Aquí está todo El slam Jaja Otra vez el gordo Jaja Ozzy Osbourne A ver Para donde entrenamos Del lado derecho Irás contra el boss Ok Vamos contra los metaleros Creo que necesito Entrenarme antes Debería entrar ya No Pues quiero entrenar ¿Por qué no me deja? Debería entrar ya Así a la verga Jaja Yo creo que hasta aquí Lo vamos a dejar Porque ya van a ser la una Ok Hasta aquí Vamos a dejar El juego De momento Porquerion 2 Claro que sí Jaja Espero les haya gustado Este primer capitulito Algo cortito Porque terminamos el primero Y pues ya empezamos el segundo Gracias por haber estado En el directito De Cocorito Espero se hayan divertido La verdad es que Yo recuerdo Porque estos juegos Los jugué hace bastantes años Pero recuerdo Perfectamente Que El porquerion 2 Creo que fue mi favorito El 1 me gustó El 3 también está bueno Me acuerdo del 3 Pero el 2 Creo que fue el que más me gustó Que es este Aunque no me acuerdo Si el final sí lo pude jugar Porque como que estoy recordando Que creo el final de este juego Tampoco lo pude jugar Voy a ver si de este Si hay solución o algo Para poderlo jugar Antes de que lleguemos al final Fue divertido Sí estuvo divertido Pero bueno Vamos a mandar Unos saludos especiales Un saludo Para 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 Zylor Un saludo Para 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 Virus Y un saludo Para 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 Mi hermosa y preciosa Gatita Nos vemos En el próximo Directito Bye 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 bye